Hola amigos, nuevamente aquí otro pequeño video tutorial. Espero lo que voy a hacer les sirva a algunas personas, a la gente que se está recién empezando en el tema de la pesca. ¿De qué se trata este video? Como ven a mi izquierda, no sé si se logra ver, tengo un montón de cosas, unos carretes, también tengo unas líneas de distintas marcas, distintas marcas, y aquí como les decía tengo un par de carretes, cuatro carretes en específico. ¿De qué se trata esto? Les voy a enseñar a ustedes cómo pueden saber cuánta línea de multifilamento o de monofilamento le va a entrar en su carrete. Cabe destacar que cada carrete tiene una especificación distinta y cada carrete le va a decir unos numeritos aquí, de eso se trata ahora. Les voy a explicar cómo tienen que interpretarlo, súper fácil, así que estén atentos ahora, pongan bastante atención, mucha atención, atención, harta atención muchachos. Ya amigos, como ven aquí tengo mis carretes, tengo cinco carretes, pero hoy en día estoy utilizando el Rapala Titanium y el carrete Surinoya, el Ronbeer, el T Surinoya, ambos modelos 4000. Justamente el día de ayer le cambiamos línea, tiene una línea 0.17, me entraron 300 metros a este carrete, 300 metros cerrados. Y aquí está ahí justamente en la especificación, me dice que me calzan 290 metros en este carrete según el grosor de la línea que le puse, que es un 0.17 como les digo. Vamos a analizar este, porque este está un poquito más fácil, más amigable. Yo acá les dije que les voy a explicar para que ustedes sepan cuánta línea le va a entrar en cada carrete. Les repito, cada carrete tiene una especificación distinta, que la idea es que ustedes aprendan esta tabla, digamos. ¿Vale? Empecemos, miren. Aquí al final, aquí al final me dice MM partido M entre paréntesis yardas. ¿Qué quiere decir eso? La MM obviamente son milímetros, más al ladito dice M metro y entre paréntesis yardas. ¿Vale? MM, MM milímetro, M metro y al ladito yardas entre paréntesis. Y vamos acá al principio, miren. Vamos a hacer este ejercicio. Acá me dice que una línea de un 0.28 milímetros equivale a 270 metros acá en el carrete. Me van a entrar 270 metros en el carrete aproximadamente. Y eso equivale a 295 yardas. ¿Vale? Con una línea 0.28. Más al lado me dice que tenemos una línea de un 0.30. Un 0.30, me van a entrar menos metros. 230 metros y 251 yardas. ¿Por qué? Porque es un poquito más gruesa. Y si vamos más acá al lado, tenemos, si nosotros le quisiéramos poner una línea de un 0.33. 0.33, me van a entrar 190 metros aproximadamente. Y 208 yardas aproximadamente. ¿Vale? Esta tabla es importante que se la aprendan. Y después de que ustedes vayan aprendiendo esto que es bien básico, van a poder después interpretar lo que dicen los otros carretes. Esa es la idea. ¿Vale? Vamos a analizar este. Vamos a analizar este para... Ay, perdón. Vamos a analizar este para ver si queda claro el ejercicio. Aquí dice MM partido por M arriba. No sé si se dan cuenta. Y abajo dice L libras partido por yardas. ¿Vale? Les voy a explicar la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le ponen... Porque también hay líneas que se miden por libras y no tanto por, digamos, por espesor. A eso va a referir este ejercicio. Miren. Si ustedes le ponen una línea que aguanta 6 libras, en este carrete le van a entrar 270 yardas. Ahí abajo, no sé si ustedes ven esta tabla. Libras partido por yardas. ¿Vale? También está la medida de milímetro partido por metro. Pero yo les quiero explicar esta de las yardas también. ¿Qué más? Si nosotros le ponemos una línea de 10 libras, que soporte 10 libras, nos van a entrar 185 yardas. 185 yardas. Y más al lado, si le ponemos una un poquito más gruesa, digamos, acá me dicen el ejemplo de 12 libras, me van a entrar 135 yardas. ¿Vale? Esta tabla también es importante aprendérsela porque cada carrete le pueden ir en yardas partidos por libras o en milímetros partido por metro. ¿Vale? Vamos a hacer el último ejercicio. Aquí me dice que si usted... Este va por milímetro por metro. Aquí me dice si nosotros le ponemos una línea de 0.25, nos van a entrar 245 metros. Seguimos más al lado. Si nosotros le ponemos una línea en 0.30, nos van a entrar 170 metros. ¿Vale? Y más acá al lado me dice si nosotros le ponemos ya una línea mucho más gruesa, que sería un 0.35, nos van a entrar 125 metros a este carrete. Este carrete es un 3000. De rapalas, de un 3000. Y eso compañeros, de eso se trataba este pequeño video. Bien cortito, espero les haya quedado claro. También puede variar un poco, como les dije, puede variar un poco porque hay líneas que son un poquito más circulares, otras más aplanadas. Pero yo en general siempre le trato de hacer caso a las especificaciones. Porque ni modo, si no, no traerían especificaciones. Así que yo me guío por eso. Vale, ya queridos compañeros, nos estamos viendo en un próximo video. ¿Vale? Así que cuidarse, a cuidarse todos y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.